Atención por favor, silencio. Tantito chicos, tantito. Hacer una carrera larga realmente implica muchos sacrificios, muchas cosas en México. Premiamos en la ANDA a los que tenemos 25 años de trayectoria con una medalla y todo. Pero llegar de un país a otro y haciendo un actor conocido y hacer una trayectoria como socio activo de la ANDA de más de 25 años es todavía más meritorio. Y por eso yo creo que no es el cubano más mexicano. Yo creo que actualmente es el mexicano más cubano. Por favor, yo como secretario de... ¡Cállate! Como secretario tesorero de la ANDA, tengo el enorme honor y la satisfacción y el privilegio de poderle dar su credencial de socio honorario de la ANDA ya con todos los privilegios que esto implica. ¡A César Ébora! ¡Bravo! 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 ¡Hablando ahí! ¡No me dejó de nada! ¡No te voy a decir nada! ¡A César Cacharón! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Y los sacos, bueno, ahora vienen los sacos, vamos a darle, vamos, arriba, ¿quién los va a buscar? Vamos, vamos, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, y de verdad, de verdad, son 26 años ya, y de verdad, me siento como que llegué ayer, se me nota, ¿verdad? Sí, 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 ¿verdad? Así me siento todavía y espero que los próximos 26 años sean iguales. No, diciendo como eres, además, ser humano, es excepcional y un actor. Muchas gracias, muchas gracias. Un gran compañero. ¡Haga, Andrés! Que usted me diga eso, mira, me preocupo ahora.